Imaginemos que necesitamos almacenar una gran cantidad de información, 100, 200, 300, 4,000 datos. No vamos a poder agarrar y generar 4,000 variables distintas y luego empezarlas a manipular va a ser un verdadero problema. Para eso Python nos ofrece una solución la cual está denominada por las listas. Las listas es algo así como si ya llevaron un curso de álgebra lineal, un vector, un conjunto de datos ordenados por alguna razón determinada, pues prácticamente esas son las listas. En las listas nosotros vamos a poder almacenar cualquier tipo de dato, ya sea un entero, un carácter, un flotante u otras listas también, listas dentro de listas. Entonces vamos a ver en este video cómo generar una lista y cómo almacenar datos y todo lo que tiene que ver con las listas. Vamos a ver. Bien, pues estamos en nuestro Jupyter Notebook. Vamos a ponerle aquí de título como siempre, listas. Ya está. Nos vamos al Markdown y le ponemos el título a nuestro documento. Nada más esto es por costumbre, ¿no? Si no quieren poner esto, pues no lo pongan. Listas. Le doy un Shift Enter y listo. Ok. ¿Cómo declaramos una lista? Bueno, le ponemos el nombre. Vamos a poner el nombre lista. Como una variable. Puede haber puesto la variable A o lo que estés queriendo. Y aquí vamos a poner simplemente en corchetes los valores que yo quiera almacenar. Esta sería la forma más rudimentaria de generar una lista. 1,2,3,4,5. Esta es una lista de números enteros. Y ahora lo que voy a poner es Print Lista. O sea, almaceno estos datos y luego lo mando a imprimir. Le damos Enter y ahí está mi lista. La lista la genera, o sea, ya te la presenta, pues con los corchetes y separado de esta manera. Ok. Nosotros podemos mandar llamar uno de los elementos dentro de la lista de la siguiente forma. Voy a poner lista, el nombre de mi lista, y con corchete el elemento que yo quiero mandar llamar. Voy a poner aquí el número 2, le doy Shift Enter y vean que me da el número 3. ¿Por qué? Va a haber algo que se llama índice, que es la posición en la cual están colocados los elementos dentro de mi lista. Y los índices siempre empiezan en 0. O sea, el número 1 está en la posición 0, el número 2 en la 1 y así nos vamos. Por lo tanto, en la posición número 2 está el número 3, porque estamos 0, 1 y 2. Ok. Entonces, nosotros podríamos también reasignar valores a cierta posición y lo hacemos de la siguiente forma. Yo pongo lista con corchete. Vamos a cambiar la posición número 3 y le digo igual a 10. Le doy Enter y ahora mando a imprimir para que veamos el cambio. Print y lista. Ahí está. Vean que en la posición número 3, empezando desde el 0, 0, 1, 2, 3, en donde estaba el número 4, ahora lo intercambie por un 10. Nosotros podemos eliminar un valor dentro de nuestra lista, algún elemento, el que nosotros querramos. Y eso lo hacemos con la función del. Aquí vamos a escribir del. Y pongo el nombre de la lista y la posición. Vamos a borrar la posición 0. Y ahora voy a poner print. Lista. Ok. Vean que la posición 0 estaba el número 1 y ahora ya no aparece. También vean que la lista se recortó por obvias razones. Y cuando nosotros estamos haciendo operaciones con las listas, agregando datos, quitando datos, etcétera, pues entonces el tamaño de la lista varía. Y para eso vamos a utilizar una función que se llama len. Y dentro de la función pongo lista. Y me regresa el tamaño de la lista. Esta nueva lista ahora tiene 4 elementos. Entonces es de tamaño 4. Si nosotros quisiéramos agregar elementos a la lista, tendríamos 2 formas. Y se llaman métodos. El método append lo que va a hacer es me va a agregar elementos hasta el final de mi lista. Y esto se hace de la siguiente forma. Yo pongo el nombre de la lista. Luego pongo punto y pongo append. Y entre paréntesis voy a poner el valor que quiero yo agregar hasta el final de mi lista. En este caso vamos a poner un 7. Y de nuevo mandamos a imprimir la lista. Y vemos que ahora mi lista creció de tamaño y tiene hasta el final un número 7. Pero ¿qué sucede si yo quiero agregar un elemento en una posición específica? En donde a mí se me dé la gana. Entonces para eso tenemos otro método que se llama insert. Entonces pongo lista punto insert. Y aquí los parámetros son los siguientes. Primero ubicas la posición. Voy a poner en la posición número 2. Y quiero el número 20. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Pongo print. La lista la mandamos a imprimir. Y vemos. Acuérdense que la posición número 2 está en la tercer casilla porque empezamos en 0. Y aparece ahora un 20. Y de nueva cuenta volvió a crecer nuestra lista. Nosotros también podríamos crear listas en blanco. O sea, yo podría decir a es igual a. Y pongo dos corchetes en blanco. Y ahora estoy generando una lista cuyo nombre es A. Y puedo irla rellenando con un ciclo. Por ejemplo, con for. El for nos ayuda muchísimo para poder llenar las listas. Y lo podremos hacer ya sea con la estructura del programa o solicitándole con un input los datos al usuario. Chequen este código de programación. Tengo la lista A entre corchetes. Entonces creo una lista vacía. Y ahora pongo un for desde i hasta 5. Inrange 5. Ya habíamos visto esta función. Y ahora aquí pongo con append. Voy a ir agregando al final i más 1. El mismo contador i me va a ayudar a rellenar los elementos de la lista. Pero en vez de esto podría yo poner un input sin problema. Lo corremos y vean lo que sucede. Me genera una nueva lista que podría tener el tamaño que sea. Yo en vez de poner inrange 5 le pongo inrange 20. Y lo vuelvo a correr y me genera una lista desde el 1 hasta el 20 utilizando append. Yo podría utilizar pues sí append para irlo colocando hasta el final. Pero con un input voy registrando los valores que me vaya dando el usuario con ayuda de nuestro ciclo for. En el siguiente video vamos a ver más características de las listas. Espero que se vaya entendiendo. Bye. Chau. 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 Chau.